Esperate, dejame un tiro de prueba a ver como le doy Muy buenas a todos chicos, que tal? Yo soy Gandia10 y aquí estamos en un nuevo video Hoy os traigo al canal un crossbar challenge Que es algo nuevo, ya que no lo he traído nunca Así que espero que os guste, tenéis que reventar el video a likes y suscribiros para ver más cosas así Que mola mucho y lo sabes Darle al larguero a ver si le doy Ronda número 1 Primer participante Miquel, vamos a ello Bueno, ahí va Miquel Vale Vale, 0 de 3 Ronda 1 participante Número 2 Javier Vamos a ello, va Repite esto porque guiña al ojo y no me gusta No, va, dale ya Venga Y la ha dado primo Y no sabiste como le ha salido el balón pero le ha dado Le ha salido del pie Hay que cojo Bueno, pues declaraciones Le has dado una de tres, no está mal Siempre se puede mejorar Y va, el número 7 Al palo Al palo Al larguero No Hay que cojo ¿Algo que decir? ¿Xavi? No Vale, ahora me toca tirar a mí Así que vamos a ver si por lo menos le doy una ¿No? Peor que yo, que cabrón Y hay que ir Hay que darle Tres Por si, arriba que madre Tranquilo, hay tres rondas Hay tres rondas El árbol cuenta por tres ¿Declaraciones? ¿Declaraciones? Es que Nada Ronda 2 Va a darle ahora a Miquel Como franquicia de Liverpool O a Miquel Oide Bueno, por lo menos te acerca más que yo No pasa nada, tío Ya sabes Aquí pisas o te pisas Ni él ha pisado Ahí está Miquel Oide Le ha dado Joder Valles Ronda número 2 Jugándole una vez más Me conformo Xavi, vaya estás Oye, ¿en serio somos tan malos? Segunda ronda Mi turno A ver si lo hago un poquito mejor Este no cuenta, ¿no? Vapor Ustedes Tercera y última ronda Hay que cojo Nada Le toca a Javier Vamos a ver Que actuación hace Última ronda del Xavi Ballestas Vamos a ver Que es lo que hace Después de estos tiros Del bosque Me como para Que no le dé Porque si no Tendría que darle yo Seguro Porque él y yo Somos los peores Último tiro Aquí se decide Si no le das Y yo le doy a uno Has perdido, chaval Vámonos Tengo que darle uno Última ronda Necesito darle Por lo menos Una vez Para no perder Un saludo Vámonos Que guarputa No, ya, ya Vale Voy a reventar El puto balón De que revienten El botón de likes Tío, que saldrá Un montón de likes Tiene que tener El puto vídeo Reventarlo ahí Suscribiros Si no lo estáis Y dejad en los comentarios Cualquier cosa Nos vemos Vale, pues como aquí el amigo Es el peor El peor del club ¿Qué tienes que hacer? A ver, dilo tú Pues dar vueltas al balón Un puto penalti mareado Empieza a dar vueltas Va, rápido Muy buenas a todos chicos ¿Qué tal? Día 10 ¿De qué te ríais tío? Bueno, es que un puto en la vida real Hace falta mucha gente Gente que se ponen así Y que no la eligen Muy buenas a todos chicos ¿Qué tal? ¿De qué callos te ríais tío? Joder, mira Hoy os traigo al canal un nuevo cross Bueno, un nuevo no No hay un nuevo Yo ya 14 Estareis hasta los cojones de B&M Tirado al palo La puta bola esta Yo se gano Son los medios que tenéis Yo soy malo He cogido la cámara Un balón Que cuesta Un balón blanco Con gente cuesta Con esta solo la vibración es más fácil